bienvenidos amigos a un nuevo vídeo para este canal bienvenidos a una nueva guía de celda tears of the kingdom bienvenidos a un nuevo vídeo un poco distinto vídeos que hemos estado haciendo los últimos días relacionado al traje que estoy trayendo en este momento así que antes empezar el vídeo como siempre los invito a suscribirse al canal y activar la campanita así youtube te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo a ver si aún tienen dudas de por qué me veo así bueno ya he completado los 152 santuarios de tears of the kingdom lo cual me dio como obsequio o como premio en el templo del tiempo el traje del espíritu del héroe ancestral atuendo que alberga el espíritu de neve que según las leyendas una vez salvó a hirule la granada incrementó su nivel aunque ya que eso es porque yo lo mejoré decía lo tengo con cuatro estrellas lo cual le da una resistencia de 84 y también el poder de la espada maestra plus y en efectivamente o sea en concreto el traje sea así de reconocer que cada vez que lo veo me gusta un poquito más aún así siento que fue muy decepcionante principalmente porque esperaba que al menos tuviera algún otro poder como por ejemplo podría haber sido más rápido no sé es una idea ok pero el traje aparte del poder de hecho el poder que tienes este que no necesita que me de tener todos los corazones para realizarlo aunque lamentablemente daña la espada al fin y al cabo así que ojito con eso lo bueno que la espada maestras después de un tiempo son un par de minutos creo que son siete u ocho minutos recupera su poder así que ni en ningún drama podemos ir ahí golpeando gente con este podercillo que no deja de estar entretenido pero no es lo único ya que también puedo interactuar con gente y una de ellas es pruña así es miren vamos a subir evidentemente estamos en el fuerte vigía lugar donde ya hemos venido una y otra vez porque efectivamente aquí se encuentra pruña a quien le voy a mostrar mi traje del de cómo se llama esto como si encima mi traje de todo esto hay que le voy a mostrar mi traje del espíritu del héroe ancestral y se van a dar cuenta cómo se desbloquea un nuevo texto hola soy chiquitito a hoy es muy alta no sé pero me agrada que cuál podría ser una buena miniatura dice bueno ya esto es texto lo mismo de siempre miren dice el rey demonio se encuentra en lo más profundo del subsuelo bajo el castillo de hirule me temo que no hay nada más que pueda hacer ahora mismo descuida avisaré inmediatamente a todos los sabios que vas a enfrentarte al rey demonio la princesa depositó sus esperanzas en nosotros no podemos permitirnos defraudar la dale su merecido al rey demonio ok hasta aquí el texto es el mismo texto de siempre pero aquí vamos a liberar un texto nuevo atentos con esto dice un tu ropa me recuerda algo pero no sé muy bien que transformarte en el héroe ancestral tiene su gracia imagino pero por poco no te reconozco ok ahí está el texto que se ha liberado gracias al traje ancestral pero un día recordemos que no solamente reacciona a este traje sino que también reacciona a la túnica de campeón a ver vamos a ver si me habla ok se dan cuenta y como tengo la túnica campeón me dice por cierto fue la princesa quien mandó confeccionar esa túnica verdad me alegro que haya terminado en tus manos te queda de maravilla muy bien ahí está dos textos que se liberan por dependiendo del traje que tengo puesto así que me agrada está bastante bien en ese aspecto bueno este vídeo fue simplemente para eso para mostrar un nuevo texto que se desbloqueaba con este traje del espíritu del ancestral que la verdad que le sigo buscando algún uso todavía no sé bien para qué lo voy a usar pero mientras tanto estamos recorriendo gible viendo que más le podemos entregar así que eso sin nada más que decir me empiezo a despedir espero que el vídeo les haya gustado y si fuera así recuerden que me pueden apoyar dejando un me gusta que de verdad que eso me ayuda bastante y no olvides suscribirte al canal ya activar la campanita así youtube te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo sin nada más que decir me despido y nos vemos en la próxima adiosito amigos míos